Hace el tiempo y los recuerdos se van alejando ya Jales fuimos y desde el cielo emellacimos de amor La tristeza de este mundo se borró viviendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillarán, yo también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya Pero conmigo tenga uno el poder En tu pupila el arco iris se reflejó El amor florece en tu corazón Ya teniendo fe y esperanza En que mañana va a cambiar Este desierto se transformará Y el paraíso es lo que producirá Abre tu corazón La magia y el amor 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 El amor